Saludos, mi nombre es Charil Pabón, microbióloga de profesión. Para ti que tal vez no me conozcas y si eres de mis seguidores, gracias por el apoyo que me estás dando. Hoy voy a estar tocando un tema bien interesante, el tema de Plateau Effect, mejor conocido como efecto meseta. Te voy a decir qué significa, de dónde sale, cómo vamos a salir de ese efecto meseta y sobre todo las estrategias que te voy a dar. Quédate para que escuches las alternativas. Efecto meseta. El efecto meseta, mejor conocido como Plateau Effect, es un término que viene de Francia y según Mayo Clinic, donde yo voy a darle la información que les voy a estar proveyendo, pues el efecto meseta le ocurre mayormente a las personas que han empezado un plan de nutrición o un plan de ejercicios y llega un momento en que se estancan y no pueden adelgazar más. ¿Por qué ocurre? Ocurre porque el cuerpo pues realmente ya se acostumbró a que le vas a estar dando esa cantidad específica de calorías y estás haciendo unas rutinas que ya el cuerpo se acostumbró y llega el momento que entonces el cuerpo se estanca, llega a ese efecto meseta. ¿Cómo vamos a salir de ese efecto meseta? ¿O cuánto dura ese efecto meseta en nosotros? Realmente está comprobado que dura de 7 a 21 días. Si en esos 7 a 21 días tú te encuentras estancado, pues entonces es hora de que te comuniques con un coach como esta servidora que te está hablando en estos momentos, un nutricionista, un médico, un profesional, para que te saque de esa área. No importa que tú seas un coach, que tú seas un atleta, que tú tengas vasta experiencia en el campo en el que te desempeñas, va a llegar el momento en algún ciclo de tu vida que vas a caer en el efecto meseta, que va a ser simplemente un estancamiento. Y hay que sacar y hay que buscar apoyo y hay que ver cómo vamos a salir de él para lograr nuestro objetivo. Ok, donde mayormente nosotros acumulamos grasa, ¿verdad? Acumulamos grasa en las caderas, los muslos, el abdomen, de la cintura hacia abajo, es donde mayormente nosotros acumulamos esa grasa. Por eso es que entramos en un plan de nutrición, entramos en un plan de ejercicios, ¿verdad? Porque queremos estar en una mejor condición física. Ya sabes dónde mayormente acumulamos. ¿Por qué cuando empezamos una dieta o un plan balanceado bajamos rápido? Pues porque el cuerpo empieza a eliminar agua, empieza a perder masa muscular y estás llevándolo a un ciclo de vida que el cuerpo, pues, ¿verdad? Mayormente no estaba acostumbrado y el cuerpo te responde los primeros meses o las primeras semanas el cuerpo te va a responder rápido. Y ahí es que tú vas a notar que el cuerpo está bajando mucho de peso, que el cuerpo está, ¿verdad?, respondiendo a lo que tú deseas y tú estás bien emocionado. Pero ¿qué sucede cuando ya pasan los 3, 4 meses que el cuerpo se estanca y tú no pierdes más peso? Empieza la frustración, empieza la desesperación y empiezas a caer en malos hábitos de alimentación. Ahí empiezas a comer más, a bajar la densidad o quedarte igual en las rutinas de ejercicio. Y ahí es que tienes que levantar tu primera bandera. Tienes que levantar tu primera bandera porque eso no es lo que tú buscas. Tú lo que buscas es bajar de peso o mantenerte en peso o tener un mejor rendimiento en la parte atlética o la metafísica que tú quieras. Ahora bien, ¿qué recomendación yo te voy a dar para que entonces tú salgas de ese efecto meseta? Y no solo Charir Pabón te va a dar la recomendación, lo puedes buscar en las referencias de Mayo Clinic, reportajes médicos, reportajes científicos y todos vamos a coincidir en lo mismo. Tienes que tener un balance en la parte aeróbica y anaeróbica de tus ejercicios. Si nunca has escuchado estos términos de aeróbico y anaeróbico en tus rutinas de ejercicio, ¿verdad? Pues yo te lo voy a explicar. Aeróbicos. Los ejercicios aeróbicos son los que mayormente el médico te va a recomendar. Caminar, correr, nadar, jugar tenis, ¿verdad? Porque son los ejercicios que en 30 minutos tú puedes realizar tal vez cómodamente o en un nivel, ¿verdad? Balanceado que tu cuerpo aguante, que tu corazón no se agite mucho. Pero ¿cuáles son los efectos positivos del ejercicio aeróbico? El ejercicio aeróbico te va a ayudar con la parte cardíaca, con tu presión, con tus condiciones como diabetes, colesterol, triglicéridos. Te ayuda muchísimo en la parte cerebral. Te ayuda a generar más endorfinas. Te concentras más. Rebajas más rápido. ¿Por qué? Porque estás, ¿verdad? Caminando, corriendo, nadando o haciendo este tipo de ejercicio. Ahora, ¿por qué para salir del efecto meseta tienes que combinarlo con la parte anaeróbica? Pues vamos a explicar primero por qué es anaeróbico. Anaeróbico, ¿verdad? Es el ejercicio que tú vas a combinar con el aeróbico que tienes que alzar pesa, puedes hacer plancha, puedes hacer ejercicios que conlleven más, ¿verdad? Esfuerzo físico, además de correr, para que el cuerpo entonces salga de esa zona cómoda. Ah, pero tú me vas a preguntar, pero Charir, pero correr no es fácil, nadar no es fácil, ¿verdad? Y lo que antes mencionado no es fácil. No, no es fácil. Pero el cuerpo se acostumbra. Por eso es que tienes que hacer, tienes que hacer alzar pesa, tienes que hacer plancha, tienes que hacer ejercicios isométricos, tienes que, ¿verdad? Darle un poquito más de fuerza a tu cuerpo para que el cuerpo entonces ejercite otros músculos que ya están acostumbrados. Por eso es bien importante, para salir del efecto meseta, tener esa combinación de aeróbico y anaeróbico. Y no menos importante, la parte nutricional. ¿Por qué? Porque tal vez, a lo mejor tu cuerpo ya está acostumbrado a consumir un ejemplo. No es tu casa porque no se te ha evaluado. 1200 calorías para ese entrenamiento, esa estatura, ¿verdad? Y esa metafísica que tú quieres alcanzar. Pero cuando llegas al efecto meseta, hay que alterar un poco la alimentación y hacer ajustes en esos ejercicios para romper este ciclo y sacarte del plan 2, adiós, del plan 2 effect. Corrijo. Entonces, ok. Ya lo hiciste, ya te acomodaste, ya reconociste que es el primer paso de que tú estás en un efecto meseta a pesar de que haces horas y horas en el gimnasio, a lo mejor corre mucho, a lo mejor eres un profesor de zumba, a lo mejor eres un entrenador, ¿verdad? Y caíste en esto que estamos hablando, en este tema en particular. Pues entonces es hora y no puedes salir, aclaro, y no puedes salir de esta situación, ¿verdad? No menos importante, pues entonces tienes que comunicarte con el nutricionista, con el entrenador, o tienes que ir a un endocrinólogo que te haga las pruebas endocrinológicas correctas, o tienes que ir al psiquiatra, porque muchas veces son problemas de ansiedad, depresión, otros problemas familiares que tengas, o del trabajo, que, ¿verdad? El psiquiatra también puede tener participación en combinación con tu entrenador y en combinación con otras estrategias que se utiliza para sacarte de esta situación por la cual estás pasando. De cada 10 personas que hacen ejercicio, 7 caen en el efecto meseta. Pero recuerda que solamente son 7 a 21 días que está permitido. Si te mantienes más de esos 21 días con este efecto, definitivamente tienes que revaluarte. Otras recomendaciones que te voy a estar dando para que salgas del efecto meseta, que lleves un registro de las calorías que estás consumiendo, que anotes tu alimentación. Ya en el teléfono hay un montón de aplicaciones que tú puedes llevar a cabo, ¿verdad? Esa logística, ese récord de cuánto pesa, cuánto mides y las calorías que estás consumiendo, que controles tus carbohidratos, que controles tus proteínas, que controles esa tabla nutricional para que no caigas, ¿verdad? En una frustración de que crees o piensas que lo estás haciendo bien y realmente no lo estás haciendo bien, ¿verdad? Porque estás llevando a cabo una mala alimentación o estás llevando un balance ahí fijo, 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 de que corro, hago una hora, nado y estás haciendo los mismos ejercicios. Así que es bien importante que lleves un registro calórico y vayas midiéndote las partes del cuerpo más importantes, como son las cinturas, los brazos, los muslos, tu cintura, tu pecho, para que vayas, ¿verdad? Viendo ese progreso que estás teniendo, a lo mejor en seis meses que te propusiste llegar a una meta y alcanzar tu objetivo. Así que espero que te haya ayudado el tema de aclarar por qué es que tú no rebajas a pesar de que tú entiendes que estás haciendo las cosas bien y te sientes estancado y tal vez te frustres. Pues no te frustres porque ya te di las alternativas. Y no olvides suscribirte a mi canal de Living Healthy and Fit by Sharil porque siempre toco temas de gran interés, ¿verdad? Con relación a la salud, la ciencia y el turismo interno. Si necesitas ayuda para salir de ese efecto meseta, no dudes en comunicarte con esta servidora que yo te voy a ayudar con el plan nutricional, con el coaching, con la parte motivacional, te voy a preparar ese calendario, te voy a hacer esa evaluación y créeme que vas a salir de ese efecto meseta y te vas a sentir espectacularmente saludable. Así que escríbeme a través de aquí de este medio por el cual me estás escuchando y yo te voy a ayudar con una, primero que nada, evaluación. Así que échate para acá para que te unas a los imparables, al Team Living Healthy and Fit by Sharil y créeme que te vas a sentir maravillosamente bien. Gracias por tu apoyo. Bye.